Si es uno de esos inversores que hoy por hoy no sabe qué hacer, comprar, vender o mantener, no se preocupe. El director general de Caras Alfa Value, Pablo García, le dice que es tiempo de seguir comprando renta variable española. Al cista confeso, este experto cree que el IBEX 35 finalizará 2013 en los 11.000 puntos, pero va más allá y sostiene que nuestro selectivo subirá un 29,5% en 2014 según las estimaciones que mareja Alfa Value. ¿Dónde invertir entonces? El director general de Caras Alfa Value nos dice que apostemos por la banca y las aseguradoras. Según él, lo a micro y la macro están dando síntomas evidentes de recuperación, pero ojo, debemos tener cuidado con sectores como el farmacéutico, alimentación y bebidas y distribución alimenticia que se han puesto caro. Y debemos fijarnos más bien en sectores procíclicos como son los bancos, las tecnológicas y las mineras. Pero si les gusta un mayor riesgo y apuestan por los chicharros, Pablo García nos dice que es una clara oportunidad, aunque matiza que no todos a nosotros nos gustan carbures y excentis con los que hemos ganado mucho dinero durante este año. Ahora, ni loco entraría en chicharros del tipo Tecnocom por valores dentro de nuestras fronteras, apuesta Pablo García por Santander, Telefónica, Ebrofood y ACS. Pero si es un inversor adicto al dividendo, Pablo García les dice adelante y apueste por los bancos.